¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es la manchita de la cúter. ¿Qué haces? A lo mejor se sube para arriba con Martín. Puedes buscarlo porque me preocupa ya, ese perro. No, lo ha sacado hace poco. Chicos. Hola ¿Qué haces? Puber. Hola. 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 ¡Grabando un beso! ¡No! 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 El hoje voy a ir para otro lado. ¿Llámalo?